El descanso para mi alma. Y quiero que usted diga, descanso para mi alma. Cerremos los ojitos y dígamosle al Señor, Padre, Padre, dígale conmigo, Padre, dame descanso para mi alma. Otra vez, Padre, dame descanso para mi alma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, agradecemos. Dice que me acordé de unos niños que él estaba diciendo, digan, nosotros somos un pueblo comprado con la sangre de Cristo. Allá en una de las misiones que fui, me acordé ahorita que estaba. Papito, eres bueno. Bueno, mire, el año de la promesa. Yo no sé cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted. ¿Verdad que todos tienen promesa? Pero el Señor me mostró algo ahora tremendo. Porque mire el siguiente slide. Año de la prosperidad. Año de la prosperidad. Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Nosotros con el año de la promesa y otros con el año de la prosperidad. Entonces, algunos no hayan descanso en su alma. Están confundidos. Porque aquí está la cosa un poco, va a decir usted, pero viera que lindo está la situación. Por eso, cuando le decía a usted que si le falta fe, véngase para acá. Dios me ha dado un poquito. Si a otros le falta la disposición para ir a hablarle a otros, o ir a orar por los enfermos al hospital, véngase, yo voy con usted. Si le hace falta para ir a la cárcel a visitar a un prisionero. Pregúntale a usted. Cuando lo que pasamos, su susto es ir a la cárcel, porque se hace prisionero uno cuando va ahí. No tengo todo Entonces Dios me habló Eso es serio hermano Cuando uno dice Dios me habló Primera Timoteo 6.1 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud Tengan a sus amos por dignos de todo honor Para que no sea blasfemado el nombre de Dios Y la doctrina La doctrina de Cristo obviamente Entonces verdad que como que sonara que estamos en yugo desigual Con los del ministerio de Venecer y los del ministerio de Elín Pero no Luis Pero no, no estamos en yugo desigual Lo que pasa es que Dios Fui que Dios me mostraba eso Porque una vez un muchacho Este desesperado lo sacaron del apartamento Y no tenía por donde irse a vivir Y él tenía otras costumbres No las mías Pero yo lo podía influenciar a él Con mi conducta Yo lo podía influenciar a él Y dice que viene Y le hablé al dueño de la casa Que si me daba permiso de llevar a ese muchacho allí Yo veía potencial en ese varón Y sabe que Me dijo el dueño de la casa Si te doy permiso Pero quedaban pegaditas las camas Era como una locura estar haciendo eso Bueno Vivimos un tiempo Luego Él se fue Y pasaron años Pasaron años Pero él siempre admiró Mi forma de ser Porque a mí me gustaba darle raya a la gente No me importaba que no me daba para la gasolina Y yo iba a dejar a la gente lejos Y bueno Ayudaba mucho Y él me decía Yo quisiera ser igual que usted Yo quisiera Dios le va a dar más Dios le va a dar más Y así Y hace poco Después de Como unos Muchos años Pero le estoy hablando ya de muchos años En ese tiempo yo no estaba Ni siquiera bien restaurado Le digo Estaba Mediocre todavía Viviendo el evangelio a medias Y sabe que Hace poco Me llamó El de Nor Carolina Que está predicando Y porque me encontró En las En las páginas sociales Y me dice Hermano Moisés Yo también estoy predicando Y empezó Y sabe que El día que vinieron Como no sé cuántos días Antes de que vinieran Todos los jóvenes De Que vinieron de Texas Me dijo que Me llamó Me dijo Lo veo rodeado de jóvenes Y se dio Y me dijo Y está Está usted dándoles un mensaje Porque están en una Como en una guerra Y era verdad Estaban en guerra Los jóvenes cuando fueron allá ¿Verdad? En Washington Él vino Tremendamente La experiencia que me contó Yo lo que me dediqué Ese día Fue estar de rodillas aquí Pidiéndole que le diera La gracia Cómo manejar a esos jóvenes Allá en En Washington Porque andaban Usted sabe Liría con jóvenes Y el pastor me dijo No es fácil Liría con jóvenes Y él no se dio cuenta Que aquí estuve llorando Y yo diciéndole Papito Controla a esos jóvenes Ayúdale a los de aquí Que andan guiándolos Y todo eso Entonces mire que A veces Dios nos pone Con personas ¿Verdad? Para que lo No No que sea Yugo desigual Sino que Aquí como cristiano Nos pone para que ¿Verdad? Para que le ayudemos Al otro ¿Verdad? Entonces porque Porque estaba Estaba viendo esto De Del Del yugo de esclavitud Dice Fíjense que cuando dice Todos los que están Bajo el yugo de esclavitud Espero que me dé a entender Hermano Espero Dice Todos los que están Bajo el yugo de esclavitud Dice Tengan A sus amos Por dignos De Todo honor Para que no sea Olasfemado El nombre de Dios Y la doctrina Entonces aquí Creo que no hay nadie Que no sea esclavo De alguien aquí Hasta Dios Este mismo Si usted es dueño De su propia empresa ¿Verdad? Entonces Si usted es Empleada O empleado De alguien Obviamente Tiene que Para que no sea Blasfemado Blasfemado El nombre de Dios Tiene que Comportarse bien Tiene que Comportarse bien Mi hermano Mi hermana Tiene que comportarse bien Porque Eso tiene una recompensa Tremenda Mi hermano Tiene una recompensa Pídale a Dios La gracia Para por eso Le puse ese menú Que está ahí El que le puse ahí Porque Va a venir Dando con esto Miren lo que dice No sonáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque Porque Que compañerismo Dice Tiene la justicia Con la injusticia Y que comunión A los conastiniela Muchos Le tiran esto Solamente Al matrimonio A las parejas Para que unirse Con yugo desigual Pero aquí Dice que Cuando Cuando yo veo En lo natural Cuando No se cuantos Aquí saben Cuando Cuando le ponen El yugo A los bueyes Que el que Estaba Manso Ya Más Manso Más Manso Y ya sabe Lo Lo enyugan Con uno Que está empezando Entonces Yo creo Adrián Que a nosotros Nos enyugaron Fíjate Nos Me enyugaron Con Adrián O Con muchos Acá Entonces Yo no sé Con quien Le han puesto El yugo A usted Con quien Está jalando Ese yugo Para ser Esclavo De Cristo Obviamente Porque déjeme Que lo voy A llevar Por ahí No sonáis En yugo Desigual Con los Incrédulos Saben que Aquí dentro De la iglesia Hay incrédulos Hay gente Que no tiene Fe Para nada Yo era Uno de ellos Hasta que El señor Llegó A mostrarme Que él Es real Y que Él empieza A cambiar La vida De la persona Y empezó A hacerme Cambio Entonces Cuando le decía Que yo Empecé A orar Por alguien Y veía Que pasaba algo Y me gustó Entonces Por eso Ahora me toca Que estar yo También Diciéndole Pero es que También antes De eso Me había Me había dado El señor Tolón en las rodillas Señor En el nombre de Jesús Para que cuando yo Va a orar Por las rodillas De alguien Que se sane Papá Yo quiero probar Primero Y se iba Entonces Pero hay gente Que realmente No cree Tiene una incredulidad Tremendo Entonces Pero si usted ve Que la persona A veces el pastor Le dice A algunas personas Le dice Acercate como Es por algunas cosas Entonces Porque Porque No porque yo He alcanzado Un nivel Así Grandísimo Sino porque Porque yo Visualizo Veo más allá ¿Verdad? Y eso es fe ¿Verdad? Que yo lo vea Usted en su carrazo Y ande Que ni para bicicleta Tiene Aquí hay un hermano Que Para honrar Y glorificar al señor Él venía Con su hijito De Washington Y le iba a traer Allá A una estación Y así Le decía No hermano Usted va a tener su carro Me decía Hermano Pero ni siquiera Ni siquiera legal Esto Y le dijo No se preocupe Va a haber una ley Yo le voy a enseñar A manejar Y lo llevé Un montón de veces A la envidia Y a mi me tocó Y ahora tiene licencia Tiene su carro Trae gente Que es la iglesia ¿Verdad? Entonces Por eso es que A veces me dicen Que se acerque a Moisés Porque el pastor Ha visto De que Algunas cosas Que le han compartido Ni siquiera Algunas veces Han venido a buscar El pastor Y no está Ni en un descuidito Yo toqué Tomé el caso Y después le cuenta Mire que el hermano Oró por esto Y viera lo que pasó ¿Verdad? Entonces Muchas veces Nos van a poner El yugo Con otro ¿Verdad? Para que le enseñemos A caminar En el mismo camino En el mismo camino Pero cuando dice Yugo desigual Entonces Pero déjeme decirle Cuando me Cuando vamos A los slides Del año De la promesa Y de la Y de la De la prosperidad Entonces Allí es cuando El señor me dijo De que algunos Están viviendo Ya están viviendo La promesa ¿Verdad? Pero que promesa Tal vez de que ya Su familia Ya vino el señor O ya le proveyó Su buen trabajo Que usted lo anhelaba Y el señor un día Se lo prometió Ya lo está viviendo O quizás Fue el año pasado ¿Verdad? Entonces Lo que pasa Es que somos Un cuerpo Y no todos Estamos viviendo La misma experiencia Por eso le decía Que hay algunos aquí Que tienen mucha fe Otros conocen mucho La palabra Y otros no la conocen mucho Otros Tienen A Son 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 bien justos Cuando van a dar Una palabra La dan Pensando en ellos mismos ¿Qué tal si yo fuera El que El que Estoy en esta situación? Entonces Una vez Vino un hermano Y me contó Un problema que tenía Y yo ya había Vivido ese problema Y él estaba Tranquilo Y yo llorando Y yo Lloraba Porque le dije Señor Así estaba yo antes No tenía para mis hijos No tenía para Mandar Y estaba Sin trabajo Y papito Acuérdate Y tú me proveíste Así provee El hermano Por favor Y empezamos Empezamos Era un paquete El que había Entonces el hermano Ya al fin Empezó a llorar Cuando me vio a mí Llorando también A los días Me dice hermano Que Dios lo bendiga Porque vieras Que tremendo Lo que pasó Ya me proveió Señor Y así Y cuantos testimonios Mira aquí Estaba la luz El martes De las damas aquí No para todos El mensaje Bien recibido Pero para el que cree Hermano Aquí hay bendición Y por eso Hoy Los que atesoren Lo que yo estoy hablando Aquí Ahí va a ver Lo que va a pasar Ahí va a ver Lo que va a pasar Si no va a pasar Algo en su vida Si usted lo Se levantó una mujer Aquí que le dijo Hermano Dice que no tengo Crédito para mi apartamento Y perdone Que le esté contando esto Pero yo quiero Que usted entienda Porque es la pasión Que le estoy transmitiendo Algo que le va Cambiar el rumbo De En su mente Si es que hay Alguno Que todavía Ya verdad Porque yo sé Que aquí hay gente Que ya está Experimentando O sea Quizás cosas Más grandes Que a mí No vaya a pensar Que estoy igual Que un pastor Que me salió Un día En mi país En las misiones Donde andaba Me dijo Estoy molesto Porque una Porque una ovejita Viene a contarme Una experiencia Que ni yo Que soy pastor Le he tenido Me dice Le digo yo Hermano Nos vamos a tener Que sentar A platicar Ese tema Porque así Así sucede Así sucede A veces Dios le va a empezar A hablar A usted Y tiene Que ponerse Ponerse Ese cinturón De la verdad Para decir La verdad Y va a tener Ese coraje Para poder decir ¿Por qué? Porque si no Se le va a demandar Si usted no dice Un mensaje Que Dios le está diciendo Que le diga A un hermano Entonces yo le dije No se preocupe Pastor Le digo Porque así Así se vive En este evangelio Así se vive En este evangelio La señora Empieza a levantar Y empieza a levantar Y después Entonces Y usted teniendo La oportunidad De todo Entonces cuando Cuando el señor Me mostraba De esta situación De los dos logos De la No quiero Que se vaya A confundir Lo que está pasando Hermano Es que Hay una unidad En estos ministerios Impresionante Imagínese El pastor Predicando Allá en Ebeneser Porque él tiene Una palabra Para Para esa gente Ya Y el Pastor Se hicieron Todos los trámites Para que yo estuviera En ese retiro Pastor Y no fue posible Y sabe que Solo vi Como 15 minutos En un mensaje Y Dios me dio La porción Que yo Necesitaba Al haber ido De ese retiro Esa era la porción Para mí Y esta Esta mañana Aquel profeta Que habló aquí Que vino a predicar Un profeta americano Que no predica español No se recuerda Como se llama Él también Estaba compartiendo Y Como 15 minutos Y me dio La porción Que yo necesitaba ¿Sabe por qué? Porque he vivido Unas experiencias En este caminar Hermano Y eso le quiero Le quiero decir De que usted Necesita con urgencia Empezar a ver Las cosas De otra manera Empezar a ver Las cosas De otra manera Dice Jesús Mateo 11 29 Llevad mi yugo Sobre vosotros Entonces quiere decir Que hay un yugo Si Jesús dijo Llevad mi yugo Sobre vosotros Ahí hay una coma Por eso me vine para acá Hay un yugo Entonces yo le dije Señor Y ese yugo Me dijo La obediencia La obediencia Entonces Si usted es obediente Y le ponen Un hermano Que no mucho Es obediente Es como un buey viejo Que lo va a hacer Caminar en el camino Correcto ¿Verdad? Entonces No lo están uniendo El yugo desigual Sino que lo que Lo están uniendo Es para que Le enseñe a caminar Por el sur Cuando tiene Por el camino Perdón Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Ahí quedemos Fíjense que Esto que dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde Y hallaréis descanso Para vuestras almas Por eso le dije El tema de ama Descanso para mi alma Que rico hermano Cuando uno Cuando uno Lo desprecia A alguien Y usted En vez de Y si usted Empieza a practicar El empezar a bendecir A ese hermano Empezar a bendecirlo Y empezar a bendecirlo Y empezar a decir Señor Yo lo bendigo Yo declaro Que él va Un día va a cambiar Un día va a cambiar Pero Que fatiga En el alma Cuando usted Tiene rencor Con alguien Que lo desprecia Alguien que se porta mal Con usted Se vive unas Porque Se ha tocado Casos Donde hemos visto Gente que Incluso Mi persona Era una de ellas Yo tenía deseos Hasta de Vengarme De la muerte De mi papá Le cuento Y mira Que tremendo Es ahora Poder orar Por aquellos Y ver El resultado Entonces Años Vengo experimentando Una bendición Y yo Cuando me encuentro Con hermanos Que Que con Una cosita Nada Ya no quieren Hablar con Con el hermano Ya no quieren Saber Ya no quieren Saber Del hermano Entonces Entonces Cuando estaba Viendo esto Yo Me impactó De algo Que a mi Me había Acontecido En mi cabinar En uno de los retiros En este Donde estamos En la foto Esta La foto Que vio usted Este Primero Ahí Estábamos De Ujera Y yo estaba Hasta Con un gafete Ahí Que era El coordinador General De los Servidores Y estaba Ahí Con el pastor Habían otros Entonces Iba pasando Un siervo De alta Jerarquía En el ministerio Y yo Le quise ayudar No me dijo Pero me lo dijo Resecuo Así como quien dice Quitate de aquí Que te llevo en el pecho Entonces Vengo yo Y oré Y le dije Señor Dale sensibilidad Al siervo Tú sabes Que yo quería Lo que quería Era la bendición Pero bueno De todas maneras Me la perdí Y él también Pero No me afectó Aquello No me afectó Aquello Cuando venimos A celebrar Al final del retiro Acá Se echó Una aflédica Al siervo Y ministró Y ministró Y salió Sudado Pero sudado Y yo me la acerco Le digo Yo tengo camisa Si quiere camisa Papito por favor Me dijo Y me abrazo Y me llevo Abrazado con mi hijo Para allá Para la oficina El pastor Y allá le dio Una camisa Se cambió Y todo eso Y yo Y papito Que lindo Es no tener rencor Para la gente Que así O sea Verdad Que no es fácil Que usted vaya a ayudar A alguien Y le quiten Entonces Pues sucede Que Hasta nos tiraron Una foto Y con él Ahí la tengo Un recuerdo tremendo Donde otros Hacen fila Para tomar una foto Con un apóstol Luego Nos vamos Para Honduras Con el pastor Y llegamos A una mesa Donde Estaba un Muctro Lanciervo Y claro La ocupación Y todo eso Verdad Usted Va a ver Que aquí a veces Hay personas Que quieren Hablar algo conmigo Por una necesidad Que hay Porque el pastor Me ha puesto de ayuda Ayuda a los ancianos También Y a veces No puedo atender Y usted va a querer Decir Ah hermano Moisés Ya como lo pone A ver el pastor Ya se cree Y usted no sabe Por lo que Se vive En un ministerio Verdad Cuando vienen Los paquetes Las necesidades Por las que Uno tiene que llorar Verdad Cuando dice Hermano Le han dado días De En el De vida Y o O problema Y cuantas cosas Que los siervos Tienen que estar ocupados Entonces yo He aprendido A no darle mente A que la persona Es porque es orgulloso Porque solo porque Me ve que soy sencillo Yo No le doy Me pongo ese Ese yelmo A no darle Cabida a sus pensamientos Y trato La manera De no darle pensamiento Y siempre En que me desprece La persona Si es que me puede Sentar con él Comer la misma mesa Lo hago Y si no Pues oro por él En la intimidad Entonces Fíjese que En este viaje Número 7 El viaje misionero Número 7 Que iba En el aeropuerto Me encontré al siervo Solo Y estuvimos Como 3 horas En el aeropuerto En San Salvador En Comalapa Tomando café Con él Como unas Por ahí creo Si no me equivoco Más de 3 horas Yo allá Queriendo saludar En medio del gran grupo No se pudo Y aquí me lo pone El señor A compartir con él Y fue una bendición Entonces el señor Me dijo Por cuanto tienes Ese corazón Que no eres rencoroso O sea No ves las cosas Como otros ven Que solo es lo malo Que se ve Solo Muchas veces así Y decimos Bueno hermanos Ya no me quieres saludar Ya no quieres aquí Entonces hermanos Una gran necesidad Que yo veo No solo Por el espíritu El señor lo muestra Que hay necesidades Que nosotros tenemos Que enseñarle a otros Lo que hemos aprendido Lo que hemos aprendido Si yo tengo fe Como le digo Transmitirle fe Si yo tengo Esa gracia Para decir la verdad Enseñarle a otros Como decir las verdades Entonces Y porque somos Un cuerpo Un cuerpo En Cristo Aquí En el señor No crea Que alguien es Más alto Que otro Cortado con la misma tijera Así lo ve el señor Aunque tengamos deficiencia Porque lo ve ya Ya lo ve Restaurado ya Completamente Así lo ve Porque Dios Es el Es el El máximo En fe Si no No hubiese dado A Jesucristo Para que muriera Por nosotros Entonces Entonces mis hermanos No es que se está En yugo Desigual En este caso O que están Este No se va a confundir Que estos ministerios Uno está Diciéndole la promesa El otro el año De esto El otro el año No Entonces yo quiero decirle a usted Si usted no ha vivido La promesa Que Dios le ha dado Pues está cercana Aunque son muchas Las que hay Yo no sé Cuál es la Pero hay una En exclusiva Que esa va a llegar Para todos En su momento Va a llegar Hay una promesa Que va a llegar Y es única Pero promesas De que Creen en el señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Algunos les falta Otros Que el señor Los va Los va a prosperar Y Y tal vez No tiene nada Pero es que el señor Le quiere enseñar ¿Sabe qué? Que Llega el tiempo Donde uno tiene que aprender A A sentirse contento Con la bendición De otro hermano Yo andaba Un carrito Todo chocado Y fuimos a un restaurante Y todos los que andaban Casi carros del año Y yo le decía Señor Que lindo lo que has hecho Porque yo me siento Como que son míos Esos carros No me siento mal Me siento dichoso De tener ese carrito Y de ver a los hermanos Como quisiera Entonces sí Y así O sea Viviendo esas experiencias ¿Verdad? De gozarme Con lo de otro Una vez Hoy me recordé Y por eso le digo Que estaba Así diciendo Señor Ayúdame Porque este es apremiante Que le digo Que estaba Con deseo De que alguien Más compartiera Porque una vez Que vino El hermano Ronnie Molina Esa mañana Yo me ungí Las manos Con aceite Y le dije Papito Este día Si yo le voy a poner La mano a alguien Quiero que Quiero que estén limpias Que estén limpias Si voy a Administrar una palabra A un hermano Yo quiero estar limpio Esa mañana Ese domingo Porque yo Si no Dios no me dice Dile esto A esta persona No le digo nada Lo puedo abrazar Y transmitir el amor De Cristo Pero si no me dice No le puedo Y ese día Era invitado especial Venía por ahí Y se quería hasta regresar Venía malísimo El siervo Tremendo Y me dice Me abrazó Y me dice Ora por mi Y yo le digo Padre En el nombre de Jesús Él trae bendición Para este pueblo Y ya estaba lleno aquí En el nombre de Jesús Fuera se me al estar Que viene Y pum Empezó el siervo A hablar en lengua Y se vino para adentro Y ya después Estaba aquí diciendo Vayan a buscar A un hermano Que se llama Moisés Por ahí Porque lo mejor Era de estar tirado Si se le pasó Lo que yo tenía Y yo ni cuenta Me di Yo estaba limpio Que bendición Abrazar Verdad Con 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 manos limpias Con un corazón Que el Señor Lo ha ido Procesando Y lo sigue Procesando Verdad Porque lo precioso Es eso Que cuando anhelamos Estar limpio Para bendecir a otros Dios lo va a ir limpiando Lo va a ir limpiando Y mire Y hoy me toca a mi Que estaba con esa situación Le aseguro Que he estado Pero malísimo Que no tiene Ni la menor idea Entonces fue cuando Me puso A hacer los papelitos Que me viene El cuartito de oración Que me mostró eso El Señor Entonces porque empecé Le dije Señor esto se tiene que ir En el nombre de Jesús Yo tengo que estar ahí Porque si no El pastor Va a decir Que ya siempre Porque muchas veces Le he dicho Pastor mejor ponga otro Porque aquí hay muchos Que fluyen la palabra Y tienen potencial Y a mi me gusta Y aprendo Y Pero Hoy tuve que Que entrarle Porque me tocó Entonces mis hermanos Jesús dijo Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mi Que soy manso Y humilde de corazón Y adhered descanso Para vuestras almas Y dice Venid a mi Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y os haré descansar Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Yo os haré descansar Hay muchos Que no han aprendido A descansar en el Señor Hay que echar La ansiedad Al Señor Sobre el Porque el tiene Cuidado de nosotros El tiene Cuidado de usted Yo no sé Cual puede ser La carga Que usted puede Estar llevando Pero si usted La echa Al Señor Esa carga Va a ser pasajera Y después va a venir Un refrigerio Para usted Y va a poder Decirle a otro Sabe que yo estaba Peor que usted Mi hermano Yo estaba Peor que usted Como cuando esta hermana Se me acercó aquí Y me dice Mano Fíjate Que no tengo crédito No tengo esto Y necesito un apartamento En nombre de Jesús Declaramos que se lo dan Papito Tú conoces a esta mujer Yo la he visto ahí Sirviendo Así quedito Le decía Papá Yo le he visto a esta mujer Sirviendo Deleitándose Dale lo que ella necesite Mire Ni siquiera No se supo Como mujer lo diera De hecho Yo estoy Invitado A mudanza Le cuento Entonces Mis hermanos Dios es tan real Verdad Que usted ya lo conoce Pero Necesitamos entonces Ayudarle a otros A caminar Ayudarle a otros A caminar A que se coman El menú Que le estaba enseñando Si usted ya se comió Todo eso Gloria a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Acontecerá Dice en aquel tiempo Que su carga Será quitada De su hombro Y su yugo De tu servicio Y el yugo Podría ir a causa De la unción Y el yugo Se podrá ir a causa De la unción Dice Pero vosotros Tenéis la unción Del santo Y no Y conocéis Todas las cosas Cuando tenemos Una limpieza ¿Verdad? Interior El Espíritu Santo Nos va a dar Esa unción Y nos va a enseñar Pero Nos va a usar Para enseñarle a otros Y cuando alguien Venga Porque No tenemos Que despreciarlo También Tenemos que Aprender a qué A lo que dijo Jesús A qué Humildad La que no tenía Aquel siervo Cuando vino Una ovejita A decirle Mi pastor Esto y esto El pastor No tenía humildad Creía que Él ya sabía Todo Y que nadie Le podía enseñar Y en el evangelio Hermano En este caminar Puede tener Uno Trayectoria Porque Yo nací en el evangelio Le cuento Pero vivía años Viviendo un evangelio Este Con un pie adentro Y otro afuera Y ese no es No es verdadero No es el verdadero evangelio Es Yo estuve Ustedes son de Nicaragua ¿Verdad hermano? De Nicaragua Cerca de Nicaragua Bueno Creo que están lejos Pero hay bancos de pesca ¿Sí o no? Donde van a pescar camarones Y muchos barcos pesqueros Los 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 tenían allá Prisioneros Y Porque se metían A robar A Nicaragua Y a otros lugares A Jamaica Creo yo Entonces yo trabajé En una empresa Y en esa empresa Allí fui esclavo Yo en esa empresa En ese tiempo Yo estaba Este Después de que salí De esa isla Me alejé un tiempo El señor fue cuando El pie lo tuve A jugar un tiempo Incluso me vine Para acá Viniendo así Y aquí el señor Me trajo a ser restaurado Pero lo que le quiero decir Es que En ese lugar Nos iban a tocar La puerta A nosotros Como Era un grupo De cristianos Que trabajaban En esa empresa Y nos iban a tocar La puerta Porque esos barcos Cuando lograban Sacarlos Pasaban no sé Por dónde Si por Belice O por otros lugares Y traían Productos Para no pagar Impuestos Los traían Y a nosotros Como éramos Cristianos Que no podíamos decir No, no queremos ir Y Si estábamos sanos ¿Cómo le podíamos decir Al jefe Estoy enfermo Estando sano? Y muchos A veces dicen No, voy a estar Poniendo el culto Voy a decirle al jefe Que estoy enfermo Y se viene Al culto Creyendo que está Haciendo lo bueno Y eso no está bien Entonces nosotros Con mi hermano Habían ancianos De una iglesia Y mire Y mire Esa empresa Creció a un nivel Que usted no tiene Una idea Porque había un buen Grupo Pero fuimos esclavos Pero teníamos Un testimonio Intachable era Porque a mí me ofrecian Pagame en dólar Que robara ahí Y nunca Pero ni siquiera El valor de un penny Y tuvo una recompensa Que no la voy a contar hoy Porque alguna vez Ya la he contado Algunos ya la han escuchado Pero la recompensa fue Que cuando perdimos nuestra casa Nos honraron A mi hermano Y a mí Dándonos Un préstamo Sin 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 intereses Y a corto plazo Lo pagamos Y la demás gente Que se metieron Con el gobierno Perdieron sus propiedades Y nosotros Nos hicieron casa Por la conducta Como cristianos Y sabe que Creció esa Esa empresa A un nivel Y mire Fue saliéndose Los creyentes De ese lugar Se fue Se fue Y yo regresé Saben los cuantos años Regresé a ese lugar En mi primer viaje Misionero fui Es un desierto Saben como quedó La empresa Donde eran 300 mujeres Las que trabajaban ahí 40 hombres Quedó como Unas 15 personas Trabajan ¿Por qué le cuento esto hermano? Porque usted Como creyente Seguidor de Jesucristo Necesita dar Un testimonio Donde está siendo Esclavo Allá afuera En el trabajo Que tiene Porque somos Esclavos Aunque digamos Que no Claro En Cristo Somos libres Pero muchas veces Nos tienen De esa manera Pero Dios Lo está permitiendo ¿Para qué? Para bendecir A esos empresarios Y puedan ser Ustedes Bendecidos Entonces Entonces Por eso Algunos Están Apenas allá El año De la promesa Perdón De la prosperidad Y no llega A esa Porque no solo Se espera Prosperidad material Sino espiritual También Pero no llega A ninguna De las dos Con un mal comportamiento Ni la material Mucho menos La espiritual Entonces Nosotros tenemos Potencial Como hijos de Dios Para portarnos Bien En los trabajos Y que el nombre De Dios No sea ¿Qué? Blasfemado Ni la doctrina De Cristo Entonces Necesario es ¿Verdad? Que nosotros Le demos La oportunidad Al Espíritu Para que tengamos Esa unción La unción Del Santo La unción De Jesucristo ¿Verdad? Es producida A través del Espíritu Santo En un corazón Limpio Y es el que nos guía Dice que es el que Nos va a llevar A la verdad ¿Verdad? Es el que nos va a llevar A la verdad No está diciendo aquí Que es que nadie Lo va a enseñar Ningún hermano Ningún Que ya Eso no es así Siempre tenemos Que ser enseñados De alguien Tenemos que aprender A eso A ser enseñados De alguien Porque si no Como Si no nos queremos Dejar enseñar De alguien ¿Cómo nosotros Vamos a enseñarle a otro? ¿Verdad? Entonces Fíjese que cuando Yo sé algo ya Le voy a contar Esta Esta Es otra Cuando yo ya sé algo Y alguien viene Y me quiere enseñar Lo que yo ya sé Yo aprendí De una persona Alguien me dio Una lección Que me impactó Para toda mi vida De ese año En adelante Conocí a una persona Yo le daba Transporte A su trabajo Como por un año Y en ese tiempo Todo lo que yo ganaba Se iba Para mi esposa Para mis hijos Y quedaba Siempre quedaba Sin nada Como para compartir Con alguien No me quedaba Para la gasolina Y para 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 los Gastos y todo Pero como para Invitarle por lo menos A una burguesa A alguien No me ajustaba Y esa persona Que le había Le había dado Ray por un Año Sin cobrarle gasolina Porque Es un don Que Dios me ha dado El servir ¿Verdad? Entonces Me dijo Tú eres tacaño Ni para una hamburguesa Tenés Le digo No De verdad No tengo Es que Me quedé sin nada Porque mandé a mi familia Me dijo Y tú Todo ese tiempo Has Has estado Sin esa condición En el tiempo Que me has dado Transporte Si le digo Porque es que Yo estoy aquí De hecho Yo andaba La fotografía De mi Por eso le digo La verdad Hablar con la verdad Que lo desprecien a uno Yo siempre andaba La foto De mis hijos Y mi esposa Conmigo En todos los trabajos Siempre La andaba Y a veces Cuando llegaba A unas casas Donde tenían acceso Los dueños Le daban vuelta Las fotografías Que yo andaba Llevando Las enseñaba Y siempre Nunca Quise decir Que yo no tenía mujer Cuando yo vine a este país Siempre Que tenía esposa Tenía hijos Y que para ello Estaba trabajando Y siempre Honré a mi esposa Y a mi familia De esa manera ¿Verdad? Hubieron oportunidades Que en seis meses Me podía salir La residencia Que me casara Con una americana Para Le digo No, yo no voy a hacer eso ¿Verdad? Y déjenme decirle Que hay cristianos Que hacen eso Se divorcian De la esposa Por querer A hacer papeles Con otra Entonces La verdad Siempre La verdad Entonces He tenido Verdad Esa bendición De decir La verdad Entonces Cuando esta persona Le dije No, no De veras Entonces Me dijo Mira Tú Debes de Estudiar computación Para que Para que Tú en el futuro Me dice Porque eso hace muchos años En esa temporada Empezó a salir El Yahoo El Messenger del Yahoo Que uno se podía Chatear Y todo eso Y mire Esta persona Me pagó Un curso de computación Mira, te voy a dar un regalo De un curso de computación Y cuando fuimos al Al cole A estudiar computación Todos eran profesionales Casi En diferentes ramas Verdad Solo que yo era profesional En una materia Que no se lo voy a decir hoy Entonces Fíjense que Empecé yo aquí A sentirme tan mal Al ver Que Que todo es pila Para hacer las cosas Y Y yo No No podía Y Me sudaban las manos Entonces dije Yo me voy a Me voy a salir Y le dije al profesor Yo me voy a salir Y no voy a seguir Me sentí avergonzado De ver La habilidad de los demás Y yo nada Entonces la La persona Que me había pagado el curso Me dijo No, no te vas a ir Tú vas a sacar el curso Y después de esto Vas a sacar otro Y sabe que Viene el tiempo Donde Esta persona Que me estaba pagando El curso Se empieza A poner Que no sabía nada Que no sabía nadie Le decía Ay Ahora si tengo el problema Ahora son dos Pero Tú estabas Bien ahora Y ahora te has puesto Más dura Que Moisés No 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 captas La enseñanza Y no sé Y no sé Y sabe que Esta persona Era profesional Y se hizo pasar Que no sabía nada Para levantarme a mí De donde yo estaba Se hizo pasar Que era nadie Para Que Me ánimo a mí Y mire Se hizo pasar Todo ese curso Que no sabía nada Que no sabía nada Luego Le salieron los papeles Para 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 Canadá Entonces cuando se fue Me dijo Mira Moisés ¿Sabes por qué Hice lo que hice? Porque me dijo Porque Dios te ha dado algo a ti Que es de mucha bendición Porque me impactaste Cuando te pedí una hamburguesa Si no tenías Por ayudar a tu familia Me dijo Así es que yo Por eso me hice pasar Y me enseñó Los diplomas Profesionales En computación Y se fue a hacer pasar Al colegio Porque no sabía nada Para Dejarme ese regalo A mí ¿Verdad? De que yo aprendiera Entonces Ahí aprendí a hacer Algunas cositas No No es que sé mucho ¿Verdad? Pero Entonces Hay personas Que cuando ya saben algo Y vienen otros Quererles como corregir algo Se les levantan Y eso no es Así Entonces Jesús dijo Aprender de mí Que soy manso Humilde Y esto está dentro De la humildad O sea Este No darle muerte A aquel que viene Con Quizás Con Con la buena intención De bendecirlos Y nosotros No yo ya sé eso Y Yo ya sé eso Que voy a aprender Entonces todo eso Muchas veces es importante Este Que lo Que lo meditemos Entonces cuando Cuando yo comparto Hermanos No No crea que Que lo que estoy Compartiendo Es así como Gran Por eso le dije Bocaditos Estos bocaditos Son bocaditos Lo que yo doy Pero que le van a gustar Usted va a querer Regresar a este restaurante Usted va a querer Regresar Ese restaurante Donde está La palabra del Señor Usted va a querer Estar ahí Y ese no solo es aquí Está donde usted Este contrito Y humillado Verdad Ahí está ese restaurante Verdad Yo creo que Permítanme Le voy a quitar esto Lo voy a leer En la Biblia mejor Para que Entonces hermanos Le voy a leer esto A lo que el Señor Me Me dio Ya de último Porque Cuando 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 yo le puse Eso del descanso Para mi alma Le vuelvo a repetir Porque Señor me puso eso Es porque Se siente una paz Una felicidad Cuando uno empieza A ver el cambio De aquellas personas Que Sin darse cuenta Ellos Trataban de amargarlo A uno Verdad Por eso Por eso la palabra Dice Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque De el mal a la vida Si usted No se cubre Con ese bocadillo Que yo le di aquí Del menú Si no se cubre Su mente Y empieza a declarar Yo quiero la mente De Cristo Para no atesorar Los malos pensamientos Entonces Usted se va a amargar Va a llegar A amargura A su corazón Y después Ya no va a querer No va a querer Pedir Para que el hermano Sea restaurado Porque a veces Los que se portan mal Con uno O quizá yo me he portado mal Con usted Ni siquiera me he dado cuenta Y necesito De misericordia Para que Yo pueda cambiar Entonces usted Lo que tiene que orar Es si me vea algo Que no está bien Hacer uso De la palabra O del amor de Dios Y acercarse Y decirme Una vez me decía Hermano Pepe Porque es un hombre Que yo Este Lo amo mucho Porque Este es un hombre Que le gusta Buscar del Señor Y Y me decía Porque Nos decíamos Algunas cosas Así bien fuertes A veces Pero como teníamos El mismo yugo El yugo del Señor Entonces Y Y me decía Fíjate que el Señor Me habló Me dijo Y Y tú me has servido De espejo Me decía él Me ha servido De espejo Para El espejo Sirve para Para verse el rostro Verse Si uno tiene algo sucio En la cara O O si me quedó bien El saco La corbata Que se yo Entonces De esa manera Debemos de tomar las cosas ¿Verdad? Recuerdo una vez Él me dijo Yo Poco me ve danzar ¿Sabe por qué? Porque algunos son nuevos Porque Estoy Con un privilegio Que tengo que estar En la parte de atrás Entonces Pero iba aquí Danzando Danzando Y un día Hermano Pepe Me dijo Pues del culto Que yo ya estaba Danzando Me dijo Mira que el Señor Me mostró tus pies Que estaban Encadenados Me dijo Entonces Ahí es donde le digo Que hay que Aprender uno A A no despreciar ¿Verdad? Y él empezando Estaba Yo antes tenía Algunas experiencias Quizás más que Cuando Entonces yo le dije Amén Le dije Si eso es del Señor Yo lo recibo Le digo yo Entonces allí Me habló el Señor Y me dijo Tú tienes vergüenza Que te vean tus pies Yo había Recibido Como una sequedad En mis pies Limpiando la parte De atrás Entonces Iba a ver Baptismo Y me daba vergüenza Que me los vieran De estar descalzo Entonces sí Sentía vergüenza No era libre Estaba atado Con la vergüenza Entonces mire En ese momento El Señor me dijo Si tú tienes vergüenza Que te vean tus pies Le dije Hermano Pepe De veras que sí Tengo vergüenza Que me vean los pies Pero mire Me quité los calcetines Y él empezó a llorar Empezó a llorar Y empezamos A pedir al Señor El siguiente día Una hermana me llama Me dice Estamos promocionando Una crema Para la Se quedan En la piel Este Le digo yo Tráigame una Y me la trajo Y solo una vez Me la puse Y se me olvidó Como nunca acostumbraba a eso Como a las tres semanas Pies pero nítidos Como pies de niño Se sanaron Si se sanaron Entonces Que bendición Verdad Este recibir la palabra Cuando nos dan Una Un Un consejito O algo que el Señor muestra Entonces Leamos Leamos Esto que me dio De último el Señor Que no era lo del tema Porque ya por último Por eso le dije Fueron bocados Porque quizás le dije De una cosa Le dije de otra Pero Que de todo esto Usted va a sacar Eso no No le tengo Ni la menor duda Que usted le va a sacar ¿Sabe por qué? Porque así es que el Señor Me está bendiciendo Y está bendiciéndole usted también La armadura de Dios Dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Como le dije No era este el tema Pero el Señor me puso Que le diera esto Entonces si lo va a tener Que necesitar Revestirse de la armadura De Dios Para que usted pueda ¿Qué? Hallar descanso Para su alma Si no Si usted no No practica Esa armadura En su vida No va a poder Tener ese descanso Que necesitamos tener ¿Por qué? Está en Efesios 6.10 Voy a ver si Lo puedo ir leyendo aquí Dice 6.10 Permítame que Esta cosa No la puedo manejar así Ahora sí 6.10 Por lo demás Hermanos míos Ya lo voy a dejar Y no se preocupen Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura De Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra Potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estar firmes Estar Pues ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Anhelemos hermano Hablar con la Andar hablando Y decir la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Cuando demos la palabra Demosla Haciendo uso De la justicia Hermano No No la demos así Como metiéndole El cuchillo Al hermano Solo Pongámoslos En el lugar Del hermano Y Señor Y si yo estuviera Viviendo esa situación Sería capaz De darles el gran guaracazo Y calzado los Pies con el pesto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que Podáis Apagar todos los Dardos De fuego Del maligno Y tomad el yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios El yelmo De la salvación Aquí No está hablando De una salvación Para los que no han creído En Cristo Aquí está hablando A cristianos Pero yo no sé Aquí si habrá Alguien que todavía No tiene esa seguridad De la salvación Porque aquí está hablando De una salvación ¿Verdad? De esos Tardos ¿Verdad? Tener ese 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 Casco Ese yelmo ¿Verdad? Nos protege De estarle dando malos Darle Cabida a los malos pensamientos Para que bajen al corazón ¿Verdad? De esa salvación Dice ahí Está hablando Pero también hay otra salvación Que es Que Aquel que ha despreciado El mensaje ¿Y cuál es el mensaje? Aquel que no ha creído Que Jesús es el Señor Porque dice Que yo estuve Años Años Pensando que era cristiano Años Pensando que era cristiano Porque nací en el Evangelio Y el Evangelio No es No es religión Es cambio de vida Entonces cuando llegué a esa isla Allá Conocí al Señor ¿Verdad? Conocí al Señor Y aquí tengo la fecha Que en uno de los viajes La encontré A pesar de que había nacido De niño en el Evangelio Había conocido Tremendo Y hasta allá tenía fe Porque me había engendrado la fe Pero no la salvación Mamá me la había engendrado ya ¿Verdad? Me habían profetizado Me habían dicho cuantas cosas Conocía la La palabra Pero no Manifestaba cambio de vida Entonces todavía No era cristiano Porque el Evangelio De Jesucristo Es cambio de vida Entonces Hasta que llegué Ya teniendo Mis dos hijos A esa isla Fui a trabajar A esa isla Donde trabajé Que le dije Que es la empresa Junio 26 De 1988 Tomé la decisión De fe Y el bautismo En agua 24 de diciembre El 89 Entonces Y todo el mundo Sabía que yo era cristiano Y ellos Están locos Aceptando al Señor No hermano Es que si no Se ha manifestado Cambio En la vida Esa Ha sido Una confesión Falsa Una confesión Falsa Porque no ha habido Cambio Entonces El Evangelio Es Cambio De vida ¿Verdad? Fui a una iglesia Después del servicio En uno de los viajes Aceptaron cinco personas Que ya estaban En la alabanza Y ese pastor Casi le pega un infarto Y se abrieron Las puertas Para mí Y para otras iglesias Porque se impactaron Porque yo les dije El Evangelio Es cambio de vida Por eso Necesitamos Este menú Este plato De comida Para que se evidencie Ese cambio Si no Entonces Yo no sé Si aquí Hay Necesitados También De esa salvación De la salvación Que es por medio De la fe Y aquí puede ya Empezar a hacer usted Uso de la fe Que está acá Dice la palabra Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Me voy a tirar Un minuto De evangelista De evangelista Dice Porque por gracia Soy salvo Efesios Dos Ocho Nueve y diez Por ahí Porque por gracia Soy salvo Dice Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don de Dios Dice No por obras Para que nadie se glorí Es por creer en Cristo Verdad Y cuando creemos Que Jesús es el Señor Verdad Y que murió Y que Dios Le levantó Entre los muertos Lo creemos eso Ese es aceptar al Señor Cuando creemos eso Pero si usted Le levantó la mano Y dijo Yo creo en Jesús Como mi salvador Pero en su vida No se ha evidenciado Cambios Entonces Necesita Reconocer Que se equivocó No lo hizo De verdad Porque sabe que Cuando llegamos De verdad A reconocer Que Jesús es el Señor Y lo recibimos En nuestro corazón Tiene que ser Con arrepentimiento De pecado Y cual pecado El de la incredulidad Por no haber creído Que Jesús es el Hijo de Dios Por no haber reconocido Que la sangre de Él Es suficiente Para limpiarnos De todo pecado Entonces yo creo que Si aquí hay una persona Que le hace falta fe Que le hace falta A él Le hace falta Conocer la palabra Que le hace falta Practicar más La verdad Porque dice la palabra Que decimos Que no mentimos Hacemos a Dios mentiroso Entonces quiere decir Que muchas veces Pero la diferencia Sabe cuál es Que cuando ya somos Hijos verdaderos Tan pronto Cuando nos Equivocamos Y decimos Una mentira Es una fatiga Por llorar En la presencia Del Señor Impresionante Y así Si es posible Ahí va el hermano Y usted lo va a ir a alcanzar Y le dice Hermano ¿Sabe qué? Yo le mentí Yo le mentí Perdóneme Yo le mentí No era así Pero imagínense Muchas veces Poniendo que tenemos Seis hijos Te dependes Y ni siquiera Casados somos Así Así Está viviendo Mucha gente Diciendo que son cristianos ¿Verdad? Para no pagar Los impuestos Entonces ¿Cuántas cosas Manifiestas de que Quizás Nacimos Pero no nos dieron La enseñanza Como dice Adrián Yo vi Nacer Adrián Y él se dejó enseñar Fue de verdad Que él conoció Al Señor Porque se ha visto Cambio Entonces Pero yo no vengo Para hacerlo sentir mal Sino para decirle Como le dije A aquel grupo de alabanza Le digo Y ustedes están seguros Seguritos Si el Señor Viniera en este momento Porque venía fresquecito El mensaje Venía de un lugar Donde el Señor Me dio la limpieza De corazón Y empecé a hacer el llamado Y a los tres días Una ametralleta Miren un bus Y ametrallaron Una de las muchachas Que estamos orando Para que el Señor La levante Y venía fresco el mensaje Porque me lo puso Así el Señor Entonces Cuando llegué a esa iglesia Yo les Les Y también la muerte De mi primo Que fue así Mire que también Fresco el mensaje Que el Señor Le dije así Sentado delante Primo ¿Estás seguro Que si el Señor Viene por ti Hoy te vas? Y se puso a llorar Me dijo Si en los otros viajes No, pero ahora sí No, pero ahora sí A los quince días Estaba muerto Entonces Por eso le digo Que hoy De este mensajito Que usted lo ve Tan sencillo Usted ahora Tiene una gran La oportunidad Más grande De su vida Es esta noche Verdad La oportunidad Más grande Para su vida Es esta noche Porque mañana Ya no es seguro Que tengamos la oportunidad Entonces Debemos de asegurarnos De que la salvación Es por gracia Por medio de la fe Y que es un don de Dios Y dice la palabra Que el que cree Que Jesús es el Hijo de Dios Y lo cree de corazón Entonces Ya nace una naturaleza Que le empieza a decir a uno Que eso ya no está bien hacerlo Entonces Es cuando uno se empieza A dejar enseñar de alguien Empieza a dejarse enseñar Y se empieza a dejar enseñar Entonces Más la senda del justo Dice Porque Dios nos ve como justo Por medio de la sangre de Cristo Es como la luz de la glora Va despacio El cambio El cambio Despacito Y los que hemos Entonces allí vamos Miren Enyugados con el que viene naciendo Enseñándole por aquí Es donde vamos a caminar Allí vamos Allí vamos Con paciencia Enseñándole este camino Porque es bien difícil Pero Si empezamos Con la gracia de Dios ¿Verdad? Entonces Si hay alguien ¿Verdad? Que le puede decir La realeza ¿Verdad? Porque yo empecé a experimentar Que estaba muy equivocado Creyendo que Porque había vivido Desde niño Ya le digo Yo no conocí O sea Lo que es Así En mi niñez Solo el evangelio Mi mamá me dormía Con las alabanzas Con A un nivel Tremendo Tremendo hermano Y allí me di cuenta A esos años A los 80 1988 Me di cuenta Que no era Entonces por eso Hay muchos Que están Dando mal testimonio ¿Verdad? En otro lugar Entonces Si usted no es uno de ellos Pero usted tiene la facilidad De poder ¿Verdad? De poder Cuando vea a alguien Necesitado Acercarse Y decir Mira hermanos Algún día Voy a ver a sus hijos En la iglesia Algún día Voy a conocer Ahí su familia Glorificando al Señor Empezar a transmitirle a otro Porque yo no quiero venir a decir Tiempo donde el Señor Que el Señor Y que el me compró Con su sangre presión Y por ahí Viene usted A darles Entonces está Presto ya Con el calzado ¿Verdad? Del Evangelio De la paz Entonces Mis hermanos Yo creo que para terminar Son las nueve y media Ya Nueve y media son ¿Verdad? Venga hermano Cristian Vaya al piano Para que Este Yo le decía a él Un día va a estar usted Porque Platicábamos algo Con el hermano Le digo No es el gran grupo De gente cantando Muchas veces Muchas veces Yo me he sentado Y personas que me han oído Cantar Una vez me llamaron Por teléfono Y yo estaba allá En el multibus Cantando Y se disparó El celular ¿Sabe para que se disparó? Para que la persona Que me estaba llamando Escuchara lo que yo estaba haciendo Solo Yo estaba cantando Esto no le voy a poner No le voy a poner música Lo que voy a Porque no No sé con que nota Pero yo estaba cantando allá Solo el poder El poder de Dios Puede cambiar tu ser Estaba cantando allá Y empecé La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí No ves que soy feliz Sirviendo al Señor Y sabe qué Era porque estaba Una Antes había hecho algo Una casita así Que quiso diseñar La arca de Noé Y lo que hizo Un encierro de cartones Pero era una persona Que lloraba aquí Antes de eso Lloraba aquí Que quería ser libre Quería ser una persona diferente Y cuando sintió Que el Señor Le cambió algo Que no podía cambiar Se convirtió una persona A servirle De la manera Verdad Y el Señor Me mostró Y me dio Una palabra Y se la voy a leer Mejor Porque es que es tremendo Lo que el Señor Me está dando Ahorita Segunda Corintios Dice Así que hermanos Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu No, no No lo tengo ahí No es eso Búsquemelo ahí Segunda Corintios 7 1 Entonces hermanos Cuando le decía Que usted Se va a acordar De este día Se va a acordar De este día Ahí está Así que amados Dice Segunda Corintios No, no es eso Bueno Es que como uno Conoce la Biblia Primera Corintios 7 1 Búscame ¿Ah? Segunda Corintios 7 7 1 1 1 Limpiémonos De toda contaminación Esa es Ah, es que ya no veo Entonces Perdóname Sí, está muy chica Sí Dice Léelo tú Ya Si ya tengo 45 Le cuento Que el pastor se ríe Porque ya estamos iguales Me dice Yo ya uso lente Así que Así que amados La obediencia La obediencia La santidad La santidad ¿Sabes qué? Si no anhelamos La santidad En hebreo Dice Buscar la paz Con todos La santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Entonces Sabes que yo estaba Cantando Ahí Le decía Solo el poder De Dios Puede cambiar Entonces Esa persona Llorando Al teléfono Otra vez Aquí me he sentado Y le digo Papá Qué lindo Lo que haces En mi vida Y empiezo A sentirme Que Dios Me va cambiando Cada día Que me va cambiando Y que me va cambiando Y que me va cambiando Y es esa pasión Por 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 anhelar La santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Entonces Esa palabra Que le ha dado En ese tiempo Limpiémonos De toda Contaminación Esa persona Ya estaba Experimentando Esa limpieza Y ya Estaba Viviendo La etapa Y Yo quisiera Que usted Anhele La santidad Porque De esa manera Va a venir Paz Va a venir Refrigerio Esto que tenemos Tales promesas Dice Es el año La promesa Yo no sé Cuál es la promesa Que usted espera Yo no sé Yo no sé Cuál es la promesa Que usted espera Pero hay promesa La promesa Más grande Es la vida eterna Esa es la promesa Más grande Le cuento La vida eterna Es la promesa Más grande Y yo creo Que Todos Debemos de anhelar Esa promesa Vida eterna En Cristo En Cristo Jesús Amén Ya no sé Explorando